Dígaselo serio, al que le queda al lado se cayó un águila Con esto le voy a cerrar, la Biblia dice La Biblia dice Isaías, hablando, quédese así de pie para que oremos La Biblia dice Isaías hablando de que los jóvenes se fatigan y se cansan Los muchachos, pero los jóvenes flaquean y caen He escuchado muchos mensajes de muchas personas hablando del águila Han hablado de la visión, tremendo mensaje del nido El mensaje de nuestro hermano Joseph, hablando, comenzamos con Dios Seguimos con Dios y terminamos con Dios Pero hay una área, una área que pasa el águila Y no es el proceso de la renovación con la peña Sino es un proceso que le llaman el proceso del desplumaje Ese proceso del desplumaje que tiene el águila Es un tiempo donde el águila simplemente está parada En el arco del palo donde ella siempre se para Y allí ella empieza a ver las demás águilas volando Y ella empieza a sentirse deprimida Empieza a sentirse mal Óigame, es un estado de depresión que pasa el águila Ella empieza a sentirse incómoda, a sentirse mal Ella ve que las demás águilas están volando Pero a ella le está pasando algo y es que sus plumas se le están cayendo No es que ha pasado por el proceso donde está chocando con la roca Sino que por su estado emocional y por el tipo de comida que ha estado comiendo Sus plumas se le están cayendo sola, aleluya Y el águila cuando ya está en este proceso de que sus plumas se le están cayendo Ella está parada en el palo, está observando las demás aves volar Pero ella no tiene ánimo de volar Porque se está sintiendo deprimida Porque sus alas, sus plumas, las plumas elegantes que tenía ya las está perdiendo todas Y dicen los expertos que cuando ella lo está perdiendo todo Ella baja del palo y baja a la tierra Yo te adoro Dios de gloria Óigame, el águila que estaba acostumbrada a estar acostumbrada en los aires Ahora por el estado de plumaje que tiene Ahora tiene que descender a la tierra Y empieza en la tierra a caminar Y allí en un lugar determinado donde hay lodo Allí se encuentra juntamente con las demás águilas Que han estado pasando el mismo proceso de desplumaje Están perdiendo sus alas Y ya no tienen el ánimo de seguir volando, mi almador a Dios No tienen el ánimo de seguir en las alturas Sino que bajan a un lugar donde hay lodo Y desde que yo vi esto me acordé del salmista David Que en un estado de depresión, en un estado de angustia Él se sintió que estaba caminando en lodos, aleluya Se sintió que estaba caminando en un lugar cenagoso Hay alguien aquí que me está siguiendo en esta hora Y el águila, topele a alguien al que le queda al lado Y dígale, se cayó un águila Vamos, dígaselo serio A dos personas, dígale, se cayó un águila Y dice la historia que cuando el águila cae Que está por ahí El águila simplemente empieza a caminar como las demás águilas Y sus patas empiezan a insuciar de lodo Ella no encuentra de qué forma volver a encumbrarse Porque es tan fuerte la depresión que está sintiendo este animal Por causa de que está perdiendo las plumas Que ya no tiene deseo de volar Ya no tiene deseo de encumbrarse Pero dicen los expertos Que la demás águilas, que son amigas, que la conoce Van en las alturas Anda, saba Después que agarran una presa Y allá mismo de las alturas Empiezan a dejar pedacitos de carnes a caer Aleluya Lo empiezan a tirar Al lado de las demás águilas Que están caminando en lodo Dicen los expertos que estas águilas Están tirando los pedazos de carne No para decirle a las otras águilas que se queden ahí Sino a decirle lo que ustedes necesitan Está aquí arriba en las alturas Shadalama Shohakima Primer principio Cada vez que te sientes caído Dios te va a mandar un águila Un águila que te va a tirar pedazo de carne Un águila que te va a tirar una palabra Aquel que te trae una palabra para desanimarte Es un buitre No es un águila Pero aquel que sabe Que tú eres un hombre de Dios Aquel que sabe Que tú eres una mujer de Dios Aunque pecaste Aunque fallaste Te cruza por el lado Y te tira un pedazo de carne Y te dice acuérdate como Dios te usaba Agárrale la mano a alguien y dígale Acuérdate como Dios te usaba águila Santo Acuérdate como la gloria venía sobre ti águila Los predicadores que han pasado por aquí Somos águila Tirándote pedacito de carne Para que salga del lodo en el que estás metido David dijo pacientemente Esperé a Jehová Y me hizo sacar Del pozo Del pozo Vamos, topele al que le queda al lado Dígale, hoy me salgo del lodo Ya voy a finalizar Agárrense de las manos todos Vamos a orar Dígaselo al que le queda al lado ¡Se cayó un águila! Somos buenos anunciando la caída de otros en Facebook Somos buenos anunciando y agarrando los micrófonos Para atacar a los demás que cayeron Somos muy buenos en eso Pero las águilas no hacen eso, Rodolfo ¿Sabes qué hacen las águilas? Te tiran un pedazo de carne Te dicen todavía Dios te anda buscando Te dicen todavía hay unción de Dios para ti Te dicen todavía hay poder de Dios para ti Te dicen todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Agárrenle la mano a alguien Y dígale hay tiempo para levantarte Hay tiempo ¡Águila! Y oiga esto, aquí oramos Oiga esto ¡Ansay! ¡Urra, kata, lama, sama! Miren Yo tengo que ser sincero Y uno de los problemas que yo tengo es la sinceridad A mí me dijeron una hora Y por causa del tiempo yo me iba Sí me iba Yo vengo desde Sosúa Me dijeron a una hora Y yo hice todo el esfuerzo Para llegar dos horas antes Para participar de la adoración Miren Le estoy hablando con toda honestidad Y sinceridad delante de Dios Yo me iba Pero ¿sabe qué fue lo que me detuvo? ¡Am, shahaya! Oí la voz de Dios ahí atrás Que me habló claro ¡Ay, shama! Me dijo ¿Y qué pasa con las águilas que se cayeron? ¡Santo! Me dijo La vas a dejar ahí ¡Shama! Me dijo Dime la palabra que yo te di ¿Qué pasa con las águilas? Me dijo Aunque sea uno que le vaya a hablar Le vas a hablar a uno ¿Qué pasa con las águilas? Y yo sé que le vine a hablar A un águilas que se cayó Yo sé que vine a hablar A un evangelista que se cayó ¡Ay, shama! Te marcaron Te pisaron Pero te vine a tirar Te vine a tirar carne Para que te levantes ¡Levántate! Agárrala ahí Cuidado ¡Ay, shama! Una carta Dada, shama Vamos, dos para cuatro personas Y díganle Me están tirando carne Me están tirando carne Me están tirando carne Para que me levante ¿Dónde están las águilas Que se van a levantar Esta noche? Hoy Dos cosas y aquí hicieron Dos cosas y aquí hicieron Dicen los expertos Que de diez águilas Solo cuatro Alzan el vuelo nuevamente Porque están con el lodo Que sienten en sus patas Que ya no tienen fuerza Para levantar los pies Pero las otras águilas Rodolfo No se cansan De seguir tirando carne Y siguen tirando carne Y siguen tirando carne Lo que me impacta Persis Es que ninguna de las águilas Que tiran carne Se desaniman ¡Ay, padre! Aunque ve que la otra No levanta las patas Ella sigue tirando carne Porque ella entiende Que es su compañera La que está en el lodo Ella entiende Que es un profeta El que está en el lodo Ella entiende Que es un adorador El que está en el lodo ¡Ay, santo! Él entiende Que fue un hombre De Dios que cayó Y él no quiere Que ese hombre De Dios Se quede en el suelo Yo vine a hablar De alguien aquí Que estamos tirando carne Para que vuelvas A profetizar Para que vuelvas A meter en la nube Para que vuelvas Bajo la gloria Tómame ¿Qué poder se está moviendo aquí? ¡Aba, santa! Dios vino a tirarle carne A muchas águilas Que hay aquí caídas Anza, quima, soja Dios vino a tirarle carne A muchos evangelistas Que hay aquí caídos Alguien te hirió La depresión te visitó El resultado que querías ver No lo viste Y por eso te quedaste en el palo Viendo otro ministerio volar Viendo otro ministerio crecer Y cogiste para el lodo Te quedaste en el lodo Pero aquí estamos nosotros En esta noche Vinimos a tirarte carne Para que te acuerdes Que tú perteneces a las alturas Salte del lodo Siervo de Dios Salte del lodo Evangelista Salte del lodo ¡Fluye aquí! ¡Fluye aquí! Dios, ¿qué es esto, Padre? Vamos a orar Ahí con su hermano agarrado Mire, vamos a hacer algo Haga una pareja Haga una pareja Agarre algo Y la oración que vamos a hacer Usted le va a decir a su compañero Yo te voy a tirar carne Esa es la oración Yo te voy a tirar carne No importa lo que te pasó Yo te voy a tirar carne Tal vez alguien dice Que no se junte contigo Yo me voy a juntar contigo Tú eres un águila ¡Sanda la basura! Caíste como cualquiera puede caer Yo también puedo caer Pero entiendo que eres un águila ¡Sanda la basura! El proceso del nino de la peña Tiene que ver con algo externo Con sus plumas Su pico y su pata Pero el proceso del desplumaje Es algo de sanidad El corazón Tiene que ver con tu corazón Tiene que ver con tu corazón Con tu alma Tiene que ver con tu alma Profetizas Pero nadie te profetiza a ti Das una palabra Pero al final del culto Te sientes destruido Te sientes desbaratado Danzas y hablas lengua Y todo el mundo se goza Pero al final Tú no te gozas Eres un águila Que bajaste Y esa oración Que vamos a hacer Vamos a hacer esta oración Usted va a orar con su hermano Usted le va a decir Yo soy esa águila Que te vino a traer carne Yo soy esa águila Furra, bachada, la basaya aquí Yo siento una unción Sobrenatural Que está aquí en esta hora Estoy viendo como Dios Está empezando a levantar águilas Águilas que están reconociendo Que no pueden seguir en el lodo Águilas que están reconociendo Que no pueden seguir en esa posición Profeta no puede seguir ahí Sielva de Dios no puede seguir ahí Ay santo, santo Hombre de Dios no puede seguir ahí Aba santa Barón, pero es que usted no sabe Lo que a mí me hicieron Barón, usted no sabe El golpe que me dieron Barón, usted no sabe La caída que yo tuvo Claro que no la sé Pero lo único que yo sé Es que tú eres un águila Y no puede seguir ahí Vamos, vamos Clame por su hermano Dígale, dígale Hoy te tienes que levantar Hoy, hoy te tienes que levantar Ahí está, anda Uh, uh, uh Aba santa Hoy te tienes que levantar Hasta que no sientas fuego No le suelte la mano Hoy te tienes que levantar Hoy te tienes que levantar Hoy, hoy, hoy Hoy es el día Hoy es el día Profeta Vuelve a profetizar Adoradora Vuelve a adorar Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Qué es esto? Ay Dios puto Anda Ojo Saga Saga Urra Dios mío Pero qué es lo que está pasando aquí En tu vecino En tu vecino de Dios Vamos, clama, 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 clama Levántate Levántate, águila No te puedes quedar ahí No importa lo que pasó en tu matrimonio No importa lo que pasó en tu ministerio Dios te dice Levántate Sumérgame tu gloria Vamos, 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 vamos Clama, clama por tu hermano Dígale, águila Levántate Usa carne a la mazoja O rabacata a la mazana Con esto cierro Vamos a hacer algo profético Tópele a siete personas Y dígale, vuelve a volar Vuelve, vuelve a volar Siete personas, tópele Y dígaselo, vuelve, vuelve a volar Vuelve a volar Vuelve a volar Vuelve, vuelve a volar Ay, saba Vuelve a volar Tú pertenece a las alturas Que estamos andando carne No importa lo que te pasó Vuelve Vuelve, vuelve 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 a profetizar Vuelve a evangelizar Vuelve a evangelizar Vuelve tu gloria Aleluya 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 Sube, águila Sube, sube Sube, sube